Pasó a las seis y media, siete menos cuarto, más o menos por ahí, estaba con mi hija acompañado. Yo estuve trabajando en casa, me llamó siete menos cuarto por ahí y en ese momento fui al negocio y estaba tirado en el piso. Y trató de socorrer, pero no me dejaron levantar y la policía. Estaba con vida todavía y tardó de llegar la ambulancia. ¿Esa recibió una herida de arma blanca, de un cuchillo? Sí, un cuchillo en el estómago. Encima hay de una cuadra y media de la comisaría, de la vuelta nomás. Había unas cámaras también de seguridad por ahí. Estaba rodeado la policía, pero no podía hacer nada, ni tampoco no podía agarrar el delincuente. Según me dijeron los vecinos, a otro comercio quería robar también el mismo delincuente. Mario, ¿de tu local, de tu comercio llegaron a robar algo? Llevaron la plata de recaudación. Hace 22 años estamos ahí. A una vez se lo sacaron de mi hija un teléfono celular nada más, pero no a este, así como este no. ¿Es una zona insegura, de todas maneras? ¿Hay hechos reiterados? Uy, hay más peor ahora. En Versatec dicen que hay más seguro, pero hay peor. Ustedes están pidiendo justicia, están esperando que esto se esclarezca. ¿Van a hacer algún tipo de manifestación? ¿Qué van a hacer? Los vecinos del barrio van a hacer una marcha, pidiendo justicia. Entonces, ya.